¿Te gustaría tener más de mil stickers disponibles para ti sobre cualquier tema y cualquier cosa para tu WhatsApp? Bueno, pues tener todo esto es muy fácil y lo único que tenemos que hacer es descargar la aplicación que tenemos en la Play Store que se llama StickerLib. Vamos a buscar la aplicación que se llama StickerLib y esta aplicación tiene muchísimos stickers y solamente vamos a instalarlos. Y vamos a iniciar sesión y aquí tenemos todos los stickers que nosotros necesitamos, queremos y sé que te va a gustar. Tenemos la opción de para ti, tenemos la opción de artistas que estos son los que crean los stickers, tenemos la opción de tendencias que son los stickers que se están circulando actualmente. Tenemos siguiendo los artistas que queremos seguir que crean stickers, tenemos estados, tenemos actualmente la copa del mundo, tenemos brander, amor, vamos a artistic, tenemos vlog. Entonces tenemos de todo tipo los stickers que nosotros queramos, vamos a entrar a este por ejemplo, seleccionamos este. Y para agregar un sticker a nuestro WhatsApp es muy sencillo, vamos a darle clic y vamos a darle añadir a WhatsApp. Vamos a darle permitir, dice descargando, dice 100%, le vamos a dar WhatsApp y dice quieres añadir my stickers a WhatsApp. Le vamos a darle clic y listo, ya tenemos este sticker en nuestros stickers de WhatsApp. Vamos a agregar uno más para que chequemos si ya están disponibles en nuestro WhatsApp. Vamos a poner este que dice Mientes, le voy a dar Añadir a Whatsapp y como puedes ver Ya es más fácil, solo le damos Ok y listo Muy bien Una vez hecho esto Ok, vamos a seleccionar este Que dice, no sé, no te creo Vamos a darle a añadir a Whatsapp Ok, y le vamos A seleccionar y listo Ok, ahora vamos a ingresar a nuestro Whatsapp para checar nuestros Stickers Vamos a entrar A un chat, ok Vamos a entrar, no, no, no Seleccionamos este Whatsapp, entonces Aquí debe de estar Vamos a entrar, vamos a seleccionar Y nos vamos a ir a La opción de Stickers Como puedes ver nos aparece este Nuevo apartado azul y es Donde vamos a tener disponibles Todos nuestros Stickers que Agreguemos a favoritos, ok Y de esta manera ya podemos tener Un sinfín de Stickers De lo que tú quieras Y de verdad que te puedes pasar Horas y horas buscando Pues Stickers O checando Que tipo de Stickers podemos Encontrar Como puedes ver hay muchos apartados Y bueno, espero que te sirva Este video Si es así Me ayudaría mucho que le des like Que te suscribas al canal Y que actives la campanita De notificaciones Recuerda que yo soy Oslo Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!